Llenenlo. ¿Sabes de quién es el dinero? ¿Sabes de quién es el edificio? De Howard Sainte. Va a acabar con toda tu vida. Ya acabó con toda mi vida. Ahora, por la ventana. ¿Qué? Por la ventana. Es redituable matar. Sainte les paga por cada uno o en grupo les hace descuento. Sainte les paga. Sainte les paga. Sainte les paga.